Y en contra del criterio del gobierno, y lo publica hoy Voz Populi, en el Banco Central Europeo están convencidos de que esta fusión tiene un sentido estratégico, aunque en Frankfurt, según recoge Voz Populi, en base a esas fuentes no comparten las formas, las de la OPA hostil Sabadell. Pasaba ayer por la noche al contraataque, denunciaba la oferta de Carlos Torres porque en su opinión se ha vulnerado la ley. Y en ese comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores denuncian que hay datos incompletos que pueden afectar al mercado. Y precisamente hablamos con José María Figaredo, secretario general de Vox en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en Vox, lo decíamos, en esa pieza no se ha entrado a valorar del todo este movimiento, aunque sí se ha mostrado esa preocupación por la concentración de poder. Llevamos viendo desde el año 2008 un goteo de cierre de diferentes bancos y si esta operación finalmente resulta exitosa habría tres entidades que tendrían todo el poder en depósitos y en créditos. Aquí vemos que hay varios riesgos ante esta operación. El primero, la cuestión de la concentración de poder y de activos en cada vez menos entidades. El segundo, que tendría un elemento más técnico, es la falta de competitividad y competencia que al final viene derivado del primero, que al final cuanta mayor cuota de mercado se absorba, al final la competencia entre las entidades es menor y por lo tanto los precios terminan repercutiendo en contra normalmente del consumidor. Y por otro lado, la garantía de los fondos de depósitos, frente a lo cual también existiría un riesgo ante esta concentración. Para que los entendamos, alguien que tenga 100.000 euros en BBVA y 100.000 euros en Sabadell tiene garantizados por el fondo de garantía de depósitos 100.000 y 100.000, es decir, 200.000 y después de la fusión pasaría a tener solo garantizados 100.000, de tal forma que los otros 100.000 no estarían garantizados. En fin, pero en cualquiera de los casos lo que vemos es que el gobierno se está lanzando a opinar sobre una cuestión con una falta flagrante de información, se está lanzando a opinar sobre cuestiones que realmente exceden con mucho las competencias que tienen y que en cualquier caso, con carácter general, cualquier opinión del gobierno debe despertar el recelo. Normalmente este gobierno, todas las decisiones que hemos visto hasta ahora que adopta y todas las posiciones políticas que adopta en cuestiones concretas de mercado, normalmente van siempre en detrimento de los intereses de los españoles. Siempre están tratando de velar por el interés de los socialistas, por el interés, pues sea de la impunidad, de la corrupción a la que están sometiendo España, sea por intereses políticos de obtener o mejorar los resultados, o sea simplemente por tratar de hacer jugadas de campañas o campanas de humo para intentar empañar y que no se hable de lo que realmente importa, que es tanto de la campaña en Cataluña, tanto del problema migratorio que tiene España, tanto de la corrupción del Partido Socialista, y al final, cada vez que el gobierno se pronuncia, pues tenemos que recelar. Y si ellos están diciendo, posicionándose en un sentido, tenemos que ver qué es lo que ellos pretenden obtener con esto y cuál es el fondo real y la motivación real para que manifiesten esta posición con esa falta de información y de forma tan rápida.